Siga bailando, siga bailando, la fiesta continúa con el cantor Cayari Baila bailadera, ay mueve la cintura que a mi me da locura de verte así bailar Baila bailadera, ay mueve la cintura que a mi me da locura de verte así bailar Con su miento me vas a matar, con su miento me voy a morir Con su miento me vas a matar, con su miento me voy a morir ¡Esa! ¡Esa! ¡Baila de lista! ¡Baila! ¡Baila de lista! ¡Baila! Baila bailadera, ay mueve la cintura que a mi me da locura de verte así bailar Baila bailadera, ay mueve la cintura que a mi me da locura de verte así bailar Con su miento me vas a matar, con su miento me voy a morir Con su miento me vas a matar, con su miento me voy a morir Mueve ya, quiera ya, mueve ya, quiera ya Para que baile en Chicago, el super bono Siga bailando, siga bailando, siga gozando Porque la fiesta está muy buena ¡Sí señor! Para que baile mi gente en Cumbes Baila bailadera, ay mueve la cintura que a mi me da locura de verte así bailar Baila bailadera, ay mueve la cintura que a mi me da locura de verte así bailar Con su miento me vas a matar, con su miento me voy a morir Con su miento me vas a matar, con su miento me voy a morir Mueve ya, quiera ya, mueve ya, quiera ya Para que baile mi gente en Cualaceo, Ponte, San José de Araranga ¡Cómo baila! Para mi gente en Cualaceo, Ponte, San José de Araranga Para mi gente en la libertad Para que baile la familia loca